Con el objetivo de facilitar el acceso y el disfrute del castillo de Edenia tanto a visitantes como a los vecinos de la ciudad, el monumento ha modificado su horario y no se cerrará a mediodía. El castillo a los mediodías, ahora en invierno, se cierra por un motivo de... se motiva por un tema de personal, lo que ha acordado la Junta del Gobierno, para una propuesta tanto de la cultura, del Departamento de Cultura como el Departamento de Turismo, es que se proceda a su apertura todos los mediodías. El castillo, por tanto, es importante desde el punto de vista tanto cultural como desde el punto de vista turístico que el castillo tenga una apertura ininterrumpida desde el horario de apertura por las mañanas hasta el horario de cierre de la tarde. Es muy importante para nosotros. Ahora mismo se ha dado la instrucción a personal para hacer las variaciones organizativas en el tema de vigilancia de la puerta, y por tanto, una vez personal habilite esa organización, se procederá a su apertura. No va a ser a más tardar de este mes de octubre, por tanto, estimamos que desde noviembre ya va a estar abierto el castillo, diríamos, el día entero. Sí que es verdad que lo que son los museos, como en otros lugares, pues sabéis que en las horas de mediodía se cierran las instalaciones interiores. Pero de esta manera cualquier persona o turista que ha venido a mediodía y quiere subir al castillo puede visitar lo que es el castillo y además también pues damos cobertura, que sabéis que hay una cafetería y hay instalaciones allí, y por tanto no tendrá que cerrar tampoco sus instalaciones y cualquier persona o ciudadano de Edenia que quiera subir al castillo a pasar unas horas allí, pues va a poder incluso tomar un café tranquilamente y no va a tener que abandonar las instalaciones. Yo creo que era una medida importante, son cambios que estamos adoptando desde el equipo de gobierno y cambios importantes para el turismo porque sí que es verdad que era una queja evidente que a la una, una y media, pues todo el mundo tenía que abandonar el castillo. Habían personas que habían subido hacia diez minutos o quince minutos y no tenía razón de ser que el castillo se cierre pues por no darle cobertura de una persona que esté controlando la puerta de acceso del mismo. Actualmente el castillo cerraba al público a la una de octubre a marzo y a la una y media de abril a septiembre.